¿Cómo se presentaron las bases para lo que pueda ser la mesa paritaria que va a comenzar formalmente en martes a las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo? Por escuchar que el Gobernador del Gobierno ha mantenido lo que comenzó el año pasado, que es su voluntad política, voluntad de diálogo y responsabilidad institucional para hacer de la propuesta sanarial el mayor de los esfuerzos. No solamente en la realidad de los trabajadores docentes, sino también en la realidad económica y financiera de la provincia de Entre Ríos. Formalmente a quienes primero les queremos manifestar el porcentaje que la provincia con muchísimo esfuerzo va a presentar es a los trabajadores docentes. Queremos ser responsables en eso, fundamentalmente por la espera y la naturaleza de ellos. Seguramente el martes comenzaremos a aproximarnos a lo que es la cifra que el Gobierno, con muchísimo esfuerzo, está en condiciones de hacer. Es una situación internacional de no nacionalizar las paritarias. Así que en ese sentido, hoy Entre Ríos va a elegir su propio camino, trabajando también con gobernadores para tener una coherencia a la hora de las formulaciones o las presentaciones de las ofertas sanariales. Los cuatro sindicatos hemos coincidido en la demanda, hemos coincidido en cómo debe ser esta recomposición. Nosotros entendemos que debe partir de la pérdida del poder adquisitivo de lo alcanzado en la paritaria el año pasado. Hablamos de un recupero salarial en ese sentido y a partir de ahí poder negociar en el presente año, de acuerdo a las previsiones de la inflación, que de ninguna manera rondan el 17%. Y si no está la convocatoria a nivel nacional, paritaria nacional, si esto no es convocado antes del 23 de febrero, el Congreso de la Cetera, en unidad, junto a los cinco sindicatos nacionales, determinarán un plan de acción. Si no hay paritaria nacional, va a haber conflicto nacional.